El automóvil, vea esto, fue abandonado por los ladrones en un sector de Morales y Zaval y gracias a la denuncia se logró ubicar. Vea usted que el pasado 20 de junio por la noche, casi al filo de la madrugada, se registró el robo de un vehículo específicamente en la colonia Tecún Humán, en la zona 15 de la ciudad, pero no lo va a creer. Hoy fue localizado al norte del país, específicamente hasta Morales y Zaval. Imagínese usted hasta dónde se habían llevado los delincuentes este vehículo. Cabe resaltar que se tenía la denuncia del robo de un pick-up de modelo reciente en un sector de la zona 15. Es en Morales y Zaval donde agentes de esa comisaría reportan la localización. Cabe resaltar que ellos realizaban operativos de seguridad de prevención, sin embargo los delincuentes al notar el movimiento policial optan por dejar abandonado este pick-up. Se verifica, se establece que tiene el reporte de robo y también se recupera este vehículo que había sido robado acá en el área de la capital. Fue algo que surge de manera inmediata. Los agentes deciden realizar el alto a este pick-up. Los individuos se van y al notar la presencia policial optan por dejar abandonado el vehículo. En otro caso, dos hombres fueron capturados por transporte.